Es muy importante lo que está sucediendo en cuanto a la concientización de las mujeres, de la gente en general con respecto al cáncer. Hace tiempo que está trabajando en Belleville y siempre, bueno, tenemos en esta ciudad, y de acuerdo a unos datos también que se han conocido recientemente, la sensación de que los casos de cáncer que se registran en nuestro medio, en nuestra zona también, una zona eminentemente rural, superan la media de la provincia. ¿Qué se puede comentar al respecto? Y en cuanto a las incidencias de elementos como agroquímicos, dioxinas del humo del basural, ¿qué influencia tiene? Ese es un tema que siempre se cuestiona, y nosotros los especialistas en el tratamiento del cáncer también nos lo cuestionamos para saber qué contestar, qué responder, dónde posicionarnos y en qué punto de la sociedad tener que apoyar. O sea, vos sabes que yo dos o tres veces al año, por cuestiones de trabajo, de trabajo de oncología, viajo fuera del país y a países que están mucho más desarrollados que nosotros. Y se ve, está demostrado, que el aumento de la incidencia de cáncer es en todas partes del mundo. Hay una gran buena noticia detrás de todo eso, que es que hoy mueren muchísimo menos, tal vez el 50% menos, de las mujeres que morían por cáncer de mama hace 10 años atrás. O sea, mejoró la sobrevida. Las pacientes ya no mueren tanto como morían antes. Pero la incidencia en verdad está aumentando en todas partes del mundo. Yo vivo y trabajo también desde el 2000 en Río Tercero, que es una población demográficamente y con otras características muy similares a la de Belville. Por lo tanto, siempre me ha servido como punto de comparación y me sirve como punto de comparación. Además, yo soy médico del Hospital Provincial de Río Tercero. Por lo tanto, participo del registro de tumores de la provincia, aportando al menos lo mío desde Río Tercero. Y no me consta que haya un aumento de la incidencia en algunos lugares. Al menos con datos oficiales de la provincia, que yo es con lo que trato de basarme. Hace poco estuve disertando en una conferencia que hablé juntamente con algunos ambientalistas y a la vez había ingenieros agrónomos con respecto al tema de los agroquímicos. En realidad, el malo de la película en esto siempre, para mi prejuicio, era el glifosato. Y el glifosato no es un químico que sea benigno y que sea para la vida, pero tampoco está demostrado que genere cáncer. Genera muchísimas enfermedades o cosas si está mal manipulado. Si está mal manipulado. Ahora, que genere cáncer, así como puede generar, por ejemplo, celiaquía o infertilidad, etc., no está demostrado. Y yo estaba convencido de que sí. Y me encargué de repasarlo y revisarlo a eso. Y hasta hoy no está demostrado. Lo que yo siempre digo, lo que hoy yo afirmo de una forma, seguramente que en 10 años vamos a decir lo que el doctor Rodríguez dijo aquella vez, estaba equivocado. Porque hoy no sabemos algunas cosas que se van a saber después, seguramente. Obviamente. Doctor, por mi parte, hay casos donde la mujer tiene su control anual, todo como corresponde. Sin embargo, cuando va a su control anual, se encuentra con que tiene un tumor. Sí. ¿Esto es normal o a qué se debe si la persona está controlada, la mujer está controlada? Entiendo. Es lo llamativo de algunos tumores o de la biología o del comportamiento de algunos tumores. Vos me decís, pero un tumor puede ser tan agresivo que en dos meses desarrolle, sea grande y pueda dar una metástasis. Es posible. Es posible. Ahora, tenemos que ver. Entonces, en primer lugar, hay un grupo de pacientes que van a tener tumores muy agresivos, que se hicieron el control hoy y a los tres meses empezó a formarse el tumor. O sea que, como decís vos, se llega tarde a veces. O entre un control y el otro. Pero también hay un gran grupo de pacientes, hombres y mujeres, que no consultan por miedo. Y en un mecanismo de negación, yo, dicen, hace un mes que me lo toqué. Y en realidad después hablando y hablando, bueno, hace casi un año que yo veía que tenía eso. ¿Entiendes? Creo que son múltiples factores. Pero me parece que viene por ese lado el tema. Doctor, usted dice que está dándose un crecimiento, una expansión del cáncer en el mundo. ¿A qué se atribuye esto? ¿Cuáles pueden ser las causas de que esta enfermedad vaya en aumento? Hay hipótesis y hay certezas de a qué se debe. Una hipótesis es el uso de muchos químicos conservantes en muchos alimentos, que se está usando en lo que llamamos nosotros comida chatarra. Eso es una posibilidad. Las radiaciones ionizantes, poca conciencia con respecto al sol también, entonces eso hace que aumente la incidencia de cáncer. Antes, bueno, ustedes verán que cada vez se usa menos el tema de exponerse al sol, a tomar sol a cualquier hora. Esas dos cosas. Y fundamentalmente, básicamente es eso el motivo por el cual aumenta. Pero hay una cosa que está demostrada, que es la calidad de vida. Vos sabés que yo hace poco, en junio, en Chicago, en el Congreso Americano de Oncología, mencionaban cuáles eran las causas por las cuales había mucha incidencia de cáncer. Y me llamó la atención porque hacían mucho hincapié en dos puntos, que eran la calidad de vida basándose en dos puntos, en el ejercicio físico y en el tipo de dieta que teníamos. Que a mí me parecía que era un tema secundario. En realidad tenemos que ponerlo como primario, porque es un tema muy importante. Ya en la heladera cada vez hay menos frutas y cosas naturales, verduras, carotenos, y tenemos cada vez más carnes. Y la incidencia del cáncer por las carnes rojas está cada vez más demostrado y posiblemente habría una causa viral. El premio Nobel, que fue el que describió y descubrió la vacuna contra el HPV, estuvo también disertando ahora en junio, en Chicago, y él habló que está estudiando por qué en los países de mayor consumo de carnes rojas tenemos más incidencia de cáncer. De cáncer de colon, por ejemplo, pero también de cáncer en general. Y lo dijo él en la charla, es posible que la punta del ovillo venga por un virus que haya en las carnes rojas. Por eso te digo, son cosas, pero la calidad de vida es elemental. Creo que hoy vivimos corriendo. Y vos decís, pero como ya antes no corría la gente, no sé, analicemos. Antes me parece que se corría de otra manera, se vivía de otra forma, se tomaban más descansos, creo yo. Y hoy corremos mucho detrás de tratar de mantener una calidad de vida y un estilo de vida y nos la hace pasar muy mal. Yo creo que por ahí viene la punta del ovillo también, porque eso afecta directamente al sistema nervioso. Nos genera ansiedades, insatisfacciones, y el sistema nervioso va directamente al aparato inmune, que son las defensas. Y de ahí al cáncer hay un enlace nada más muy corto. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gente y cuáles serían los controles que deberían hacer cada persona? Yo siempre digo, y ahora me gustaría que la gente lo escuche, que alguien que no tiene cáncer, vamos a hablar de alguien que no tiene un diagnóstico de cáncer, por lo menos, diciéndote como muy poco, hacerse una placa de tórax una vez al año, por lo menos. En la mujer la mamografía, por lo menos una vez al año. Digo, menos de una vez al año, no, es irradiarse demasiado. Si hay antecedentes, por ahí se puede hacer una ecografía entre una mamografía y la otra. Pero básicamente eso, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, y sobre todo los profesionales, cada vez se están perfeccionando más en ver qué tipo de células hay en el cuello del útero, para poder diagnosticar a tiempo un tumor incipiente. Entonces, la placa de tórax, hacerse un análisis de sangre, al menos dos veces al año, y concurrir y sentarse frente al médico clínico, al médico de familia. La charla, la interacción, contar qué me pasa y aprender a escuchar qué nos pasa en el cuerpo. El cuerpo nos avisa cuando algo está pasando. Sino que, creo que evadimos, y estamos más apurados por otras cosas.